Un tiempo fui campesino y desde muy niño te enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Luego cambiaron las cosas, la vida es curiosa, no estoy poderoso Yo ando a ver trabajando, allá por Durango y por Zangateca Por muchos otros lugares, allí a Portugales, también agua prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente, que toquen los niños para estar alegre Tantaluña me despido, del rancho querido que me vio nacer Desde el rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Desde el rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volver Desde el rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volver De los corridos que estaban pidiendo